Hace una semana atrás hice una evaluación para el curso de Física de décimo que consistía en la suma de cuatro vectores por el método de componentes rectangulares. Eran el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Los ángulos de estos dos vectores ambos eran de 60 grados, por acá 60 y por acá 60 grados. El ángulo de este vector obviamente de 180 grados. Y el ángulo de este vector, este ángulo theta, era el día de nacimiento del estudiante que resolvía el problema. Y la magnitud de este vector correspondía a la edad del estudiante multiplicado por 10. Entonces, si un estudiante había nacido el 24 de mayo, este ángulo tenía 24 grados. Y si él tenía 16 años, entonces su edad multiplicada por 16 da una magnitud de 160 newtons. Bien, eso quiere decir que todos los ejercicios eran distintos, o por lo menos daban resultados distintos. Y los estudiantes le preguntaban, profe, ¿y usted cómo va a hacer para poder resolver todos los ejercicios y todos son distintos para encontrar la respuesta en cada caso y darse cuenta si lo hicimos bien o si lo hicimos mal? Pues les voy a revelar el secreto. ¿Cuál es el secreto de ese ejercicio? Entonces, el secreto de ese ejercicio consiste en que estos dos vectores, estos dos vectores, están configurados de tal forma que al colocar la componente, recuerden que los vectores se pueden descomponer en componentes rectangulares sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces, para el vector A existe una componente acá que se llama AX y una componente en Y acá que se llama AY. Para este vector B también existe una componente en Y que se llama DX y una componente en Y que se llama DY. ¿Listo? Solo voy a referirme hasta ahí para decirle lo siguiente, como son vectores que son iguales y están al mismo ángulo de inclinación, quiere decir que los componentes en X de ambos vectores AX y BX son iguales. Y estos dos componentes AY y de Y también son iguales. Al ser iguales, estas dos componentes se anulan, son iguales a 0. Y el secreto de un ejercicio está en que estos dos componentes de X, recordemos cómo se calcula el componente de X, AX sería igual a el valor del vector 120 N por el coseno del ángulo 60 grados. ¿De acuerdo? Y AX es igual a 120 N por el coseno de 60 grados es 0.5. Y esa multiplicación, 120 por 0.5 me da 60 N. Cuando hago el mismo ejercicio con este vector D, entonces DX es igual a, el valor del vector es 120 N por el coseno de, menos 60 grados, puedo escribir aquí dos opciones, o menos 60 grados, o puedo escribir también, si la circunferencia completa da un kilo de 360 grados y me regreso a 60, puedo usar el valor de 300 grados. Cualquiera de los dos valores te va a dar el mismo resultado, te lo juro. Tú, coge calculadora y haz el cálculo, coseno de menos 60, te va a dar exactamente igual que el coseno de 300 grados, va a dar exactamente igual. El caso es que cualquiera de los cálculos siempre te va a dar 120 por el coseno de estos dos valores, cualquiera de los dos, y eso también es 0.5, por lo tanto, este resultado da 60. Conclusión, entonces, esta componente vale 60 N, y esta componente también vale 60 N. O sea que estas dos componentes hacia allá suman un total, suman un total de 120 N. Entonces, 120 N que van dirigidos hacia allá, contra 120 N que van dirigidos hacia acá, 120 positivos, 120 negativos, pues dan 0. Entonces, ojo, las componentes horizontales dan 0. Las componentes, estas dos componentes verticales también dan 0. Conclusión, ¿qué me quedó entonces como resultado final? ¿O qué quedó crítico sin tocarlo, sin modificarlo? Este vector. Es decir, que matemáticamente, después de que tú hagas el proceso completo, si lo has hecho bien, involucrando los cuatro vectores, con las componentes rectangulares de cada uno de ellos, y sumando los componentes en X y los componentes en Y y todo lo demás, te vas a dar cuenta que encuentras que todo esto se anuló, repito, estos dos componentes dan 60, van hacia el lado positivo, hacia la derecha, que se anulan con esa componente que va a ser izquierda hacia el lado negativo, se anulan, dan 0 y desaparecen, y estos dos componentes, una va positiva, otra va negativa, son iguales también, dan 0, y quedan como resultado el mismo vector inicial. Es decir, que el resultado final del ejercicio era el mismo vector original que tú hayas colocado como vector de tu día de nacimiento y tu edad multiplicada por 10. O sea, la respuesta de entrada, perdón, la respuesta de salida del ejercicio eran los mismos datos de entrada que tú habías colocado en el ejercicio, y de esa forma yo podía darme cuenta si hiciste todo el procedimiento porque finalmente llegabas al mismo resultado inicial que tú habías dado. Secretos de la matemática, cosas bonitas que uno aprende a manejar de la matemática, por eso siempre he dicho que la matemática, después de que tú aprendes a manejarla, aprendes a jugar con ella, se te convierte en algo divertido, pero sobre todo en algo muy valioso porque no toda la gente tiene el cariño, tiene el amor de dedicarse a descubrir los secretos de la matemática y a disfrutar con ellos. Saludos para todos, un abrazo, chao, chao, ¡ay, qué hora de ilusión! Ojalá que en los próximos años no me descubra el secreto para poder seguir haciendo la misma evaluación y poderla calificar de manera tan sencilla y sobre todo garantizar que todos hagan los ejercicios sin que se estén copiando unos a otros. ¡Chao, chao! Dios los bendiga. Hace una semana atrás hice una evaluación para el curso de física de décimo que consistía en la suma de cuatro vectores por el método de componentes rectangulares. Eran el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Los ángulos de estos dos vectores ambos eran de 60 grados, por acá 60 y por acá 60 grados. El ángulo de este vector obviamente de 180 grados y el ángulo de este vector, el ángulo de este vector, ese ángulo theta, era el día de nacimiento del estudiante que resolvía el problema y la magnitud de este vector, la magnitud de este vector correspondía a la edad del estudiante multiplicado por 10. Entonces, si un estudiante había nacido el 24 de mayo, este ángulo tenía 24 grados y si él tenía 16 años, entonces su edad multiplicada por 16 da una magnitud de 160 newtons. Bien, eso quiere decir que todos los ejercicios eran distintos o por lo menos daban resultados distintos y los estudiantes le preguntaban, profe, ¿y usted cómo va a hacer para poder resolver todos los ejercicios y todos son distintos para encontrar la respuesta en cada caso y darse cuenta si lo hicimos bien o si lo hicimos mal? Bueno, pues les voy a revelar el secreto. ¿Cuál es el secreto de ese ejercicio? El secreto de ese ejercicio consiste en que estos dos vectores, estos dos vectores están configurados de tal forma que al colocar la componente, recuerden que los vectores se pueden descomponer en componentes rectangulares sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces, para el vector A existe una componente acá que se llama AX y una componente en Y acá que se llama AY. Para este vector B también existe una componente en el eje X que se llama DX y una componente en Y que se llama DY. ¿Listo? Solo voy a referirme hasta ahí para decirle lo siguiente. Como son vectores que son iguales y están al mismo ángulo de inclinación, quiere decir que los componentes en X de ambos vectores AX y DX son iguales. Y estos dos componentes AY y DY también son iguales. Al ser iguales, estas dos componentes se anulan. son iguales a cero. Y el quit del asunto, el secreto de un ejercicio está en que estos dos componentes de X, recordemos cómo se calcula el componente de X, AX sería igual a el valor del vector 120 N por el coseno del ángulo 60 grados. ¿De acuerdo? Y AX es igual a 120 N por el coseno de 60 grados que es 0,5. Y esa multiplicación, 120 por 0,5 me da 60 N. Cuando hago el mismo ejercicio con este vector D, entonces DX es igual a, el valor del vector es 120 N por el coseno de menos 60 grados. Puedo escribir aquí dos opciones, o menos 60 grados o puedo escribir también si la circunferencia completa da un kilo de 360 grados y me regreso a 60, puedo usar el valor de 300 grados. Cualquiera de los dos valores te va a dar el mismo resultado, te lo juro. coge calculadora y haz el cálculo coseno de menos 60 te va a dar exactamente igual que el coseno de 300 grados. Va a dar exactamente igual. El caso es que cualquiera de los cálculos siempre te va a dar 120 por el coseno de estos dos valores, cualquiera de los dos y eso también es 0,5. Por lo tanto, este resultado da 60. Conclusión, entonces, esa componente vale 60 newtons y esta componente también vale 60 newtons. O sea que estas dos componentes hacia allá suman un total suman un total de 120 newtons. Entonces, 120 newtons que van dirigidos hacia allá contra 120 newtons que van dirigidos hacia acá, 120 positivos 120 negativos pues dan 0. Entonces, ojo, las componentes del totales dan 0. Las componentes, estas dos componentes verticales también dan 0. Conclusión, ¿qué me quedó entonces como resultado final? ¿O qué creo que tico sin tocarlo, sin modificarlo este vector? Es decir, que matemáticamente después de que tú hagas el proceso completo, si lo has hecho bien involucrando los cuatro vectores con las componentes rectangulares de cada uno de ellos y sumando los componentes en X, los componentes en Y y todo lo demás, te vas a dar cuenta que encuentras que todo esto se anuló, repito, estos dos componentes dan 60, van hacia el lado positivo, hacia la derecha, que se anulan con esa componente que va a ser izquierda hacia el lado negativo, se anulan, dan 0, desaparecen y estas dos componentes, una va positiva y otra va negativa, son iguales también, dan 0 y queda como resultado el mismo vector inicial. Es decir, que el resultado final del ejercicio era el mismo vector original que tú hayas colocado como vector de tu día de nacimiento y tu edad multiplicada por 10. O sea, la respuesta de entrada, perdón, la respuesta de salida del ejercicio era los mismos datos de entrada que tú habías colocado en el ejercicio y de esa forma yo podía darme cuenta si hiciste todo el procedimiento porque finalmente llegabas al mismo resultado inicial que tú habías dado. Secretos de la matemática, cosas bonitas que uno aprende a manejar de la matemática, por eso siempre he dicho que la matemática después de que tú aprendes a manejarla, aprendes a jugar con ella se te convierte en algo divertido pero sobre todo en algo muy valioso porque no toda la gente tiene el cariño, tiene el amor de dedicarse a descubrir los secretos de la matemática y a disfrutar con ellos. Saludos para todos, un abrazo, chao, chao, ay, que hora de la solución. Ojalá que en los próximos años no me descubra el secreto para poder seguir haciendo la misma evaluación y poderla calificar de manera tan sencilla y sobre todo garantizar que todos hagan los ejercicios y que se estén copiando unos a otros. Chao, chao, Dios los bendiga.